Hey, antes de dar paso en el vídeo quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal Esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics Ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción Le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal Sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacéis aquí Hola, soy el Kogunar, vamos en otro vídeo más y con el ACT, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un videíto muy interesante, el cual, bueno, yo creo que era hacker, no sé si será hacker o no, me da igual Pero el tiro fue de hacker, o sea, no sé si el tío realmente lleva hacks o algo, no, no me importa No quiero abusar a nadie, pero el tiro que me pegó fue un tiro que parecía que era hacker Así que, nada, estuvo muy guay la partida Así que lo destruí por aquí Luego le humillé, le humillé bastante al colega Nada, estuvo guapo, estuvo guapo, me pegó 170 Pero me pegó 170 En el aire así cayendo, estuvo, bueno, ya lo veréis Está, está guau Y pues nada, quiero recordar que tenéis el Discord de Heretics En la descripción, que por ahí siempre comentan Todo lo último de Heretics Y nada más, dejad 15.000 likes Para más vídeos Y nos vemos en los Twitcheros Guapos ¿Qué le ha pasado al móvil? Nada, MawStream, que mi hermano el otro día En su cumpleaños hizo gilipollas, me lo tiró al asfalto Y se picó la cámara Y el iPhone X tiene un cristal por detrás Y otro por detrás El cristal por detrás, que no táctil Pero sigue siendo un cristal, pues se rompió todo Y pues nada Han venido a por él Por el seguro Para que me lo arreglen Bueno, lo arreglen Imagino que me darán uno nuevo, ¿sabes? Por cierto, ¿sabéis lo que me acabo de... Lo que me va a llegar el día 9? Bueno, me acabo de comprar Es que es cuando me lo han habilitado Adivinar qué me llega el día 9 Que la adivine Le di un beso a la boca RTX, no La moto, no Teclado, hundilo, no PC nuevo, no Teclado nuevo, no La placa YouTube Ni la ha pedido, loco Placa de los 100k Pero es que no la he pedido Eso yo ¿Para qué quiero eso? Vale, seguramente La acabo de ir pidiendo Pero la de un millón La de los 100k La de... La otra, vale Lo de View Tracker Ojo, casi lo hice Eje Tracker, loco Un amigo Tú, cabrón Cabrón ¿Qué te pasa? Relajate un poquito Me va, me va a llegar O sea, he pedido El Eje Tracker Lo de que se te pone en la pantalla Y te sigue lo que ven tus ojos Te sigue O sea, donde tú miras Aparece en vuestra pantalla Pues eso Me he pillado Ah, sí, de bautista Soy Amigos Tocarme es a Lowe Uy, doy, doy Me han hecho un KS Que me he picado Uy, doy, doy No Tocarme es a Lowe Tocarme es a Lowe Tocarme es a Lowe Ó Tocarme es a Lowe La que es mejor que la SCAR Pues obviamente Creo que no Pero ¿Cuál es la arma nueva, la SCAR o esta? Esta, ¿no? Pues claro, voy a usar Pues esta ¿Cuál hay que aprender a jugar? O sea, ¿cuál es la nueva? Y la que hay que aprender a jugar Esta, la SCAR, la SCAR, yo creo que todo el mundo Sabe utilizarla, ¿no? O al menos yo ya sé utilizarla Entonces Vamos a usar la que es nueva Y la que hay que aprender a usar La otra, la SCAR dorada Pues sí, pues obviamente es mejor Y estaría más chetada usar eso Pero la que hay que aprender a jugar es esto ¡Eh, Isma! ¡Voy a doble AK! ¿Con el H1 o qué? O sea, doble AR ¿Con el H1 o qué es lo que? Con Tommy Paul Nah, no sirve de nada Si sirviera iría así, eh El PIECEcillo El PIECEcillo ¡Míralo! Ok Madre mía, tú que... ¡Ey, shiit! Me he llevado dos... Dos subappons Guay Madre mía, que luz, ¿no? Zumbao Gracias Oye Eh, sé colocarme las cosas ¿O qué? A ver Lo bueno es que ¿Por qué me dispara a mí? Si te está disparando a otro ¡Medre mía! ¡Jubbies! ¡Medre mía! ¡Por qué me juror! ¡Por qué me avenda! Te puedes suscribir con Twitch Prime Que son 30 euros al año Hay aquí alguien Hey, shit LOL Por si acaso te escavaba Loco ¿El de la táctica me ha follado? ¿Qué me ha hecho el de la táctica, tío? No ha hecho un hijo Tío, no puedo utilizar ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, muy bien! Fácil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Por qué? ¡Oh! RIP escudo, volando Hay que... es que... Estoy jugando con miedo, by the way Ahora digo porque estoy jugando con miedo Estoy jugando con miedo porque Como no he ganado ninguna, quiero ganarla, ¿sabes? Como no he ganado ninguna, quiero ganarla Y por eso estoy jugando con miedo Y no estoy jugando todo agro A ver, estoy jugando a agro, pero El tema de piqueos y tal Porque me estoy fijando de que no me pego ni pazo No, lo he dicho Lo he dicho, me van a pegar Pim, pam, truco No, lo he dicho ¡Suscríbete! 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 ¡Lol! ¡Dios! ¡Woo! ¡Que imagina 170! ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde estoy? ¡Que me ha cambiado de mundo! ¡Tú estoy en el Nether o algo, chaval! ¡Dios, mi corazón! ¡Tutú! Voy a llamar a mi madre que me llama el médico, tú. Me ha mareado y tú, chaval. Me ha tepeado otro mundo, tú. ¿Habéis visto eso? ¡Que estaba cayendo! Eso sí o lo más... Lo más putamente aleatorio que voy a vivir en este videojuego. A ese pavo ya le tengo... ¿Un respeto? ¿Un respeto? Un respeto es poco zumbado de lo que le tenga a ese chaval. Le tengo pánico ya a ese videojugador. ¡E-E-E-Es un Prime! Este es hackero o algo, tío. ¿Habéis visto...? ¿Pero habéis visto la que me ha metido? ¿No? ¡Hama! ¡Hacame ahora, gilipollas! ¡Pero ahí! ¡Hacame ahora! ¡Tonto de Sid! ¡Hombre! ¡Mura! ¡Mura! ¡Mucha! ¡Hala! ¡Llamaría a la policía para que te denuncie por hacker, pero no tengo móvil! ¡Tú, que es que me ha quitado 170 cayendo! ¿Vosotros sabéis lo que es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!